Virgencita milagrosa Miren la peco royu, ni es un jamero beruco, debe coer mora y jugo Madrecita, Madre Santa, le pongo el gozo y seite Royu pa' con mis hermanos, roy me ma' o l'endive, roy me ma' o l'endive Royu pa' sin caracupé Royu pa' sin caracupé Royu pa' sin caracupé Tupas sin caracupé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós hermanos y pueblo paraguayo!